Tendría mi suerte Tomate el día Un juego para las cosas Y eso es diferente Queda suel 24 de marzo Son mis alumnos Todos tienen Aparecemos en la pantalla Buenos días a todos Aquí viene el traje Ahora tendría el sartén Gracias por esta entrevista Casi ya no se respeta ¿Y quién dijo eso? Todo el pueblo argentino Así como esto Hay muchos Y pudimos empezar A conocer su historia Tenía que haber aclarado Con tu padre Que yo soy inglesa Las Islas Malvinas Va a ser argentina ¿Cuál fue la respuesta? No 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 No